Bueno, la verdad que Coco está teniendo algún problema en el audio. Estábamos diciendo de qué talento, Pablito. Aparte que se nota que es un tipazo, súper humilde, agradecido. Cami, divina nota de contarnos todos los logros de Pablito y los proyectos que tiene hacia el futuro. Y nosotros seguimos por acá y de un genio, de un crack, venimos a otro crack porque tenemos con nosotros al queridísimo Gordo Verde. ¿Cómo anda? Un placer, un placer. Ahí creo que sí, ¿no? A ver, habla un poquito. Hola, hola. ¿No? Bueno, mientras Coco soluciona el problema de audio... Ahí va. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. ¿Cómo estás, querido? ¿Se escucha? Sí. Un placer, un placer poder estar acá con cada uno de ustedes. Es un clásico tu visita por esta fecha. Vos sabés que ayer lo estábamos mencionando sin acordarnos, ¿no? Claro, vos no sabías y lo mencionaste. Claro, dije, uche, siempre bien en esta fecha, ¿no? Sí, yo, lo que me pasa cuando vengo por usted, cada vez los veo más flacos a ustedes, a todos, y bueno, yo con un kilito, unos kilitos más. Claro, pero lo que pasa es que cada vez que venís vos lo primero que haces es pasar por la cocina, y arrasaste con todo lo que había por ahí. Qué rica que estaba esa medialuna, lo tienen que saber, me comí una medialuna recién, que es muy rica. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, pero puntapié inicial, y vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar con vos. Y el puntapié inicial es quererte preguntar qué, ¿está todo bien con el ministro Salinas? ¿Sí? ¿Tú ok? ¿Qué pasó ahí? Está todo ok. Pará, contémosle a la gente que de repente nos está viendo, que no tiene ni la menor idea de lo que sucedió, porque arrancó todo en la red social Twitter. Bueno, vamos a ver, ahí, ¿qué fue lo que causó tu malestar? Contanos. No, yo en realidad, bueno, les cuento, pero después... No, vamos al relato de lo sucedido. No, la verdad es que con respecto a eso vi una respuesta... Se da este intercambio en Twitter entre el ministro y una chica... Que el ministro ya venía, ¿no? Cada tanto viene metiendo algún tuit, ¿no? El ministro es muy activo. Es muy activo, muy elocuente, con un sentido del humor un tanto especial, ¿no? Para muchos muy divertido. Y tuvieron un intercambio de Navidad con otra seguidora de Twitter sobre lo que tiene que ver con lo religioso, las misas y demás. ¿No te pareció afortunada la respuesta? Sí, o sea, la verdad que en su momento me pareció como hiriente. O sea, pero en realidad, a ver, lo que él hizo fue citar con una frase en el Evangelio a una respuesta sobre por qué no las misas. Porque no se habían prohibido las misas hasta el 10 de enero en principio. Exactamente. Con respecto a eso, yo lo que quiero decir es que, digo, creo que ahora lo que tenemos que hacer todos es cuidarnos y es lo mejor. Y por el bien de todos. De hecho, nosotros teníamos pensado junto con el párroco Gonzalo hacer una automisa. Lo que significa que no pensábamos hacer una celebración con gente porque la verdad es que entendemos que estamos en una situación donde tenemos que cuidarnos. O sea, eso no está puesto. Me pareció que la respuesta yo la interpreté mal. Lo que tiene Twitter. Que de repente también vos estás cansado con algo difícil, triste porque no se pueden hacer las misas de Navidad como desearías y capaz que también te agarró susceptibles. Sí, la verdad es que sí. Y humanamente y honestamente lo digo. Sí, porque ¿sabés qué? Yo cuando leí lo que se posteó cada uno de ustedes, no me faltó, no me pareció en ningún momento que había una falta de respeto. Exacto. Entonces, quien está de afuera de repente dice, che, no fue tan grave. Pero vos te autorreconocés como calentón. Yo me autorreconozco que soy muy primario. Y no lo escondo. Y es la verdad. Y soy cura. Debería ser mucho mejor de lo que soy, pero soy lo que soy. Sos humano. Sí. Y la verdad que lo que expresé ahí fue un dolor. Claro. Decirle, oh, siento que estamos en un momento de sensibilidad que se acabó de suspender. Y lo interpreté como una toriada. O sea, hubo gente que lo interpretó hasta peor que yo. Y dentro de la comunidad católica también. Hubo mucho enojo. Hubo. Pero creo que el gesto que tuvo después Salinas... De aparecerse en un lugar donde vos estabas. A mí me sorprendió, honestamente. ¿Vos no sabías que iba a ir? Fue una sorpresa. Me llegó un llamado. ¿Dónde estabas vos? Yo estaba en el barrio Santa Eugenia. Ayer repartimos 450 canastas. Sí. Entre lo que es el Felipe Cardoso, entre lo que es Acosta Islara, la parte de atrás. Y ahí estábamos en el barrio Santa Eugenia, donde tenemos nuestra capillita, con los vecinos del barrio. Y me dijo que le gustaría venir. Vino. Para mí una sorpresa. Yo no lo conocía personalmente. Y la verdad que fue una charla muy sincera, franca. Me expresó que no era la intención ni mucho menos. Bueno, yo también le pedí disculpas porque yo siempre intento escribir por mensaje directo. A mí no me gusta cuando... Y si ustedes ven en mi historial de Twitter, yo nunca, nunca pongo estas cosas. Y no las pongo porque... Acá lo puse porque dije... Me sonó como a mojar la oreja. Sí, sí. Como que tuviste un raspón en la rodilla y te tocaron la herida. Claro. Y dijiste no. Y ojo, a ver, todos somos libres de expresar lo que queremos. Y él lo que hizo fue, tomó una frase bíblica para responder. Todos podemos usar una frase bíblica. Cualquiera, no es que está reservada lo que... O sea, hay muchos motivos bíblicos también como para celebrar la Santa Misa. ¿Me explico? O sea, como que no era una respuesta... Claro. Pero entendí que su signific... O sea, después, si lo pensás y lo ves... ¿Él qué te dijo? En frío. ¿Qué quiso hacer con esa respuesta? Él me dijo que lo que él entendía con esa frase o respondiendo con eso es que, bueno, desde donde estemos podemos estar unidos a Dios. Podemos celebrar la Navidad. Exactamente. Que si vos lo lees textualmente, tiene su punto. Entonces, honestamente, para mí lo más lindo y lo más grandioso fue el gesto navideño que tuvo de que un señor ministro, que tiene muchas cosas para hacer, porque las tiene, después de terminar su jornada laboral, no haya sido indiferente a un comentario que un curita, le hizo, y tuvo ese gesto de venir, de caer y decir, primero que nada, Feliz Navidad y quisiera... Bueno, vino a dialogar. Claro. La verdad que yo lo valoré mucho. Bueno, pero que en las diferencias, que pueden existir o no. Me pusieron, qué rápido se da vuelta el cura, no sé qué. No, no se trata de eso. Yo no, o sea, así como me sentí ofendido por ese comentario, que aparte uno interpreta en Twitter, ¿viste? Porque Twitter es lo que tiene. Lo que pasa es que es tan complicado de interpretar cosas sin contexto en una red social. Por supuesto. Así como me sentí ofendido, después fue un deber de honor reconocer la grandeza de su gesto de ir hasta ahí para, bueno, simplemente para contar cuál era, o sea, bastaba con un mensaje telefónico, con una llamada. Sí, sí, una llamada, pero no. Y sobre todo en estos momentos en el cual, bueno, como ya sabemos, ¿no? El ministro es uno de los que más está en todo y tiene que estar y... No, y yo le reconozco que está haciendo un esfuerzo, o sea, evidentemente, cuando uno habla en caliente, no ves el todo y esto nos pasa a todos. Y yo, algo que rescato de todo esto, es decir, qué importante. Que es el diálogo personal, mano a mano. Claro. El qué dirán, siempre van a decir muchas cosas, pero cuando vos tenés... Y no caer a la tribuna, ¿no? Sí. Negrito a la tribuna. Ustedes están acá y todos los días los vemos y lo que... Te rascaste la nariz así y ya pueden interpretar cualquier cosa. Dijiste esto, ya. Pero la verdad, lo que tengo para subrayar de este gesto navideño del señor ministro es que creo que él fue muy humano y muy católico con su gesto. Y a mí, de pronto, quizás me faltó altura. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a estar hablando justamente de esta Navidad tan particular que tenemos que vivir todos. Pausa y ya venimos. Salud. Gracias por ver el video.